Preparé el camino del Señor Preparé el camino del Señor Cuatro camas del desierto Ya se oye su peor Que todos son sus vidas Que ella viene salvado Preparé el camino del Señor Preparé el camino del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor está con ustedes Buenos días hermanos y hermanas Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado Señor ten piedad Buen Pastor que vienes a guiar a tu rebaño Por las cenas de la verdad y de la justicia Cristo ten piedad Hijo de Dios Que volverás un día para dar cumplimiento A las promesas del Padre Señor ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna En esta misa restamos por la salud de Alonso Aragón Por las intenciones de Irma Trinidad Y por el eterno descanso de Laura Calderón Oremos Señor Dios Que mirando al hombre caído en la muerte del pecado Quisiste rescatarlo con la llegada de tu unigénito Concede a quienes confesamos con humilde fervor su encarnación Que merezcamos también gozar de la compañía de nuestro Redentor Mi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Domeneciendo Las lecturas de hoy Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Ana llevó a Samuel Que todavía era pequeño A la casa del Señor En Siló Y llevó también un ovillo de tres años Un costal de harina Y un odre de vino Una vez sacrificado el ovillo Ana presentó el niño a Elí Y le dijo Escúchame Señor Te juro por mi vida Que yo soy aquella mujer Que estuvo junto a ti En este lugar Orando al Señor Este es el niño que yo le pedí al Señor Y que Él me ha concedido Por eso Ahora Yo se lo ofrezco al Señor Para que le quede consagrado de por vida Y adoraron al Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Mi corazón se alegra en Dios Mi Salvador Mi corazón se alegra en Dios Mi corazón se alegra en Dios Mi corazón se alegra en Dios En Dios me siento yo fuerte y seguro Yo puedo responder a mis contrarios Pues eres tú Señor el que me ayuda Mi corazón se alegra en Dios El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerzas llenos, se ponen a servir por un mendrugo, los antes satisfechos, y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Da al Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba, el que es quien empobrece y enriquece, y quien abate y encumbra. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. De pie, por favor. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos a la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altadero, destrona a los potentados, y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Tómenlo, ¿cierto? Entonces, ayer era el evangelio sobre la visitación de nuestra Madre Santísima a su prima Isabel. Entonces, prediqué sobre la importancia de compartir Cristo con otras personas, especialmente en nuestra familia. Y ahora tenemos la canción de nuestra Madre Santísima. Entonces, también cuando estamos compartiendo Cristo con nuestra familia, también estamos proclamando a Dios en nuestro corazón. Y tenemos que mirar dentro de nuestro corazón, si es la verdad, si estamos proclamando la gloria de Dios, o si estamos proclamando otras cosas, proclamando la grandeza de cosas materiales, proclamando la grandeza de nuestra familia, proclamando la grandeza de mí mismo. No, necesitamos primeramente proclamar la grandeza del Señor. Cuando estamos proclamando esto, podemos proclamar otras cosas, y podemos, con esas cosas, podemos saber cómo estamos, podemos usar esas cosas, o cómo podemos amar adecuadamente las personas. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto, y qué cosas en nuestra vida que necesitamos sacar, o poner Cristo encima de todas las cosas. Entonces, tomamos tiempo para reflexionar sobre esto, y imploramos la intercesión, la ayuda de nuestra Madre Santísima, para ayudarnos a imitar su ejemplo. No, para proclamar Dios siempre en nuestra vida. Así sea. Amén. De pie, por favor. Contemplemos, hermanos y hermanas, al Señor que viene para salvar al mundo, y pidamos de que atienda las oraciones de su iglesia. Para que el Hijo de Dios, que con su nacimiento redimió al mundo, fortalezca la fe de su iglesia, y la disponga a celebrar con gozo, su presencia en medio de todas las personas, roguemos al Señor. Amén. Amén. Para que las próximas fiestas de Navidad, alejen del mundo toda la tristeza, y den cumplimiento a las esperanzas de las personas, roguemos al Señor. Amén. Amén. Para que el que quiso hacerse hombre en el seno de la Virgen María se digne morar también en nuestros corazones, roguemos al Señor. Amén. Amén. Por la salud de Alonso Aragón, y las intenciones y herma Trinidad, roguemos al Señor. Amén. Amén. Y por el eterno descanso de Laura Calderón, roguemos al Señor. Amén. 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 En un momento de silencio, vamos a presentar nuestras necesidades e intenciones. Por todas estas intenciones, roguemos al Señor. Amén. Señor Jesús, Salvador nuestro, que cada año animas nuestra esperanza con la celebración de las fiestas de tu nacimiento. Escucha las oraciones de tu pueblo, y así sepamos acoger con alegría los dones de tu bondad. Tú que vizerenas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este tiempo de adrientro ponemos hoy a tu andar la ofrenda del mar y el vino por la esperanza que pronto vendrán. El Señor Jesús, el Padre transformará los nombres del Padre Espíritu, el Señor Jesús, el Padre transformará los nombres del Padre Espíritu, el Señor Jesús, el Padre transformará los nombres del Padre Espíritu. El Padre transformará los nombres del Padre Espíritu, el Padre transformará los nombres del Padre Espíritu. Acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por eso, Cristo nuestro Señor, el Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro ver y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida, y lo señaló después y al presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración, y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, quien nos está en el cielo y la tierra, de tu gloria, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Santo, 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 Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De lo mismo modo, acabaron la cena, tomé el cáliz, y tanto de gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo José con nuestro mismo Rey de Danmark y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre bueno nosotros tu reino hágase tu voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbrenos líbrenos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudaras por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la orgullosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conserva la paz y la unidad tú que vivís reina por los siglos de los siglos la paz se desea siempre con ustedes dénse fraternalmente la paz un saludo mermos por dentro de Dios por dentro de Dios venidas el pecado del mundo del tierra de los ojos por dentro de Dios por dentro de Dios De quitarse el pecado del mundo En piedad de nosotros Por Dios, por Dios, por Dios De quitarse el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de entrar en mi casa Pero una palabra tuya será para sanarme Por nuestros hermanos y hermanas en casa Vamos a hacer compudión espiritual Crea, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no podrían hacer la obra sacra mentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Que como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me lleno de todo ti Señor, no permites que jamás me aparte de ti Amén Oh, my Jesus, we believe that you are present in the most holy Eucharist I love you above all things And I decide to receive it to my soul Since I can receive it now sacramentally Please come and put you into my heart I embrace you, Lord, as if you are either And unite myself wholly to you Please, don't allow me to be separated from you Amén Un recuerdo también, si ustedes piensan que no pueden comulgar hasta su confesión Pueden comulgar hoy Cuando ustedes van a confesar después de la misa Ok, está bien a comulgar hoy Y después de su confesión va a servir todas las gracias dentro de la Eucharistía Después de la absolución Ok, porque tenemos confesión después de la misa Gracias Gracias Corpus Christi, que se me invita a paterna Sanges 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 Christi, que se me invita a paterna A mi amor y tu silencio me enseñó, que Dios y tu misterio me enseñó. Que de toda la vida me enseñó, con tu dolor y silencio me enseñó. Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida. Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al mar de vida. Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Que es fuente de gloria eterna. Que es fuente de gloria y de alegría. Que es fuente de gloria y de alegría. Oremos. Que la participación de tu sacramento, Señor, nos llene de fortaleza para que merezcamos salir al encuentro del Salvador que está por llegar, acompañados por nuestras buenas obras y así nos hagamos dignos del premio de la eterna felicidad. Por eso, Cristo nuestro Señor. Entonces, la misa vamos a tener a duración eucarística hasta las 9.15. Entonces, también voy a escuchar confesiones en este tiempo. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios el Poderoso, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo desea sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que pase un buen día. Ruega por nosotros, Padre de la Iglesia, y el Espíritu Santo desea sobre ustedes. Ruega por nosotros, Padre de la Iglesia, y el Espíritu Santo desea sobre ustedes. Ruega por nosotros, Padre de la Iglesia, y el Espíritu Santo desea sobre ustedes. ¡Gracias!